Obra en Construcción Los escritores cuentan los secretos de su trabajo Me llamo Juana Viñossi, soy poeta, tengo 67 años Nací en la ciudad de Buenos Aires, donde viví siempre Hasta que en 1974 me fui a España y viví 30 años en Barcelona Ahora ya estoy de vuelta, definitivamente He publicado el primer libro mío, se llama Los Límites He publicado Mujer de Ciertos, muy sesentista Regreso a la Patria, Partida de las Grandes Líneas Tengo una obra reunida donde hay un inédito que se llama La Ley de Ley Y he empezado a publicar los poemas de pintura El primer libro de esos poemas que se llamaran Todos Iguales Es quien hubiera sido pintada Yo tuve una infancia muy normal Yo jamás escribí un poema a los 5 años Jamás dije quiero ser escritora Escribía las mejores composiciones de la escuela Pero yo no asociaba para nada eso con la escritura en otro sentido No fui una chica precoz en esto de la inspiración, nada de eso Leía mucho, en mi casa me hacían leer de manera un poco coherente Leía muchas poesías extrañamente, me hacían leer muchas poesías Cuando tenía unos 16 años, 17 Empecé a escribir, estos sí que podían ser llamados textos Porque eran, es decir, eran unas cosas que yo escribía ahí Que eran mis sentimientos y mis desdichas con los novios y todas esas cosas Pero decidí que sí, que parecía que yo era poeta Y seguí como, escribía espontáneamente Seguía escribiendo Y me vinculé muy muy rápido Con la gente del Pandur Y con la gente con los poetas del partido Esto cuando yo tenía ya 19 años enseguida Y ahí ya tomé la poesía Descubrí que sí, que yo era poeta O que escribía esas cosas que los demás consideraban poesía Y ahí entré en una vida de la que jamás me aparté Una vida como profesional de poeta Es decir, me rodeaba de poetas Leía las cosas, leía lo de ellos, ellos leían lo mío Y nunca más, es decir, en ese sentido Yo soy una poeta sin tragedia, digamos Y siempre digo que soy una poeta sin vida interior, ¿no? Yo nunca tuve así una angustia de la hoja en blanco De ser yo no poeta Normalmente seguí escribiendo hasta el día de hoy Sí, en la máscara esta inicial de Darío Para mí siempre sigue Darío Ahora que tengo 67 años Para mí él sigue siendo el poeta Es lo que yo Si me dicen un poeta Él es el poeta, el resumen El poeta sin ser tan trágico como Berlín Que yo tengo devoción, ¿no es cierto? Pero sin llegar a esos extremos Él es la poesía Y yo lo leí durante años Lo leo, lo leo Es muy natural que cada tanto Lea algún poema de Darío Es esa poesía del triunfo De la grandeza Lo que yo pienso que es la poesía No pienso que la mía es eso Sino porque ahora somos más modernos Esta va a ser ordenada la biblioteca Pero esta es la biblioteca solo de poesía Esta biblioteca no tiene más que poesía Todavía está en doble fila Pero no tiene más que poesía Y aquí están algunos de los libros Que yo voy a nombrar El ramo de cuentos de Andersen Estas antologías que son Aquí está Un gran amor mío Que es el libro de la Chukoskaya Sobre Asmatova Pero, ah, el oficio de vivir Este sí, que esto es una cosa Es terrible Está todo escrito Con flores adentro guardadas ¿No? Estos son los principales Que voy a... Yo entiendo que los libros importantes ¿No? Marcan hasta cierta edad Después uno lee libros importantísimos Pero es el libro que le descubre el mundo Que le cambia la visión Eso es hasta cierta edad Después se agregan ¿No? Pero no es ese deslumbramiento Cuando uno lee por primera vez A los 15, a los 18 Ese tipo de cosas Yo primero elegí Andersen Que es algo definitivo en mí Que es el ramo de cuentos Me lo regalaron cuando cumplí 10 años Lo sé por la dedicatoria ¿No? En última Está el de la princesa y el garbanzo Son todas esas lecciones Cosas que uno después puede usar El resto de su vida Para demostrar o sensibilidad O clases O ese tipo de cosas Después elegí Belisario Roldán Porque es el primer libro de adultos De poeta Esa oración por la paz De Belisario Roldán Yo me acordaré toda la vida En esta antología Que es una antología de Díaz Canedo De poesía francesa Que yo la... Es del 45 Aquí vi ese panorama de la poesía Ese panorama magnífico ¿No? De toda... De la poesía francesa Lo mismo me pasó Con la antología Esta es la segunda Pero hay dos La antología de la poesía china De Marcela de Juan Que es una de las pocas antologías De poesía china Con excelente traducción Y después Yo quise elegir un libro Que me haya marcado El dolor La pasión La lucha de clases La primera vez Que yo vi ese escenario Miserable Fue en el Jenny Grandet Yo pienso que Jenny Grandet Incluso resume muchos temas Que Balzac luego Trató mucho Que ahí están un poco condensados Después en el 62 Fue en el 62 Yo leí un libro Que hay una frase Que todavía me sirve Que lo leí Porque en ese momento Lo necesitaba Una amiga me dijo Necesitas leer esto El arte de amar De Eric Fromm Y cuando yo en ese libro Leí que en una sociedad De clases Solo hay amor de clases Esta frase Me ha acompañado Aún para transgredir Esa 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 aseveración Eso sigue teniendo Una vigencia total Y después elegí Algo definitivo No la poesía de él No las novelas Sino el oficio De vivir De Pavese En esta edición Que está toda escrita Por mí Toda marcada Hasta tiene una flor seca Me marcó mucho más Que la poesía O que la novelística De Pavese Y después Los tres tomos De Paul Erivar Que es el único surrealista Del que yo tengo influencia Posiblemente El único surrealista Al que entendí Los demás son muy mágicos Para mí Yo no los entiendo tanto Y después Los cuartetos de Elliot Que también Es algo Que lo tengo también De epígrafe En un libro Los cuartetos de Elliot Que yo Los También vuelvo siempre También vuelvo siempre Estos serían Los libros Que a mí Me enseñaron Que había otro mundo Otro camino Después he seguido leyendo Pero es Ya uno incorpora Ya la poesía La descubrió La lucha de clases La descubrió La sordidez Todo eso ya estaba Descubierto En estos libros El Pandora Era un frente del partido El partido Se dedicó toda la vida A esos frentes Era un frente del partido Afiliados al partido Estaba yo A ver Quién más Creo que negro Creo que negro Pero los demás No eran gente Afiliada al partido Eran los compañeros De ruta ¿No? Entonces Que eso es también Lo que los mató Después Esa visión De la poesía Era una poesía Que se suponía Muy combativa ¿No? Muy social Muy de denuncia Muy de que la poesía Puede cambiar La historia Muy de que la poesía Puede cambiar La sociedad Sin saber Que estaban Defendiendo Una cosa romántica ¿No? Y yo lamento Haber sido tan jovencita Y tan inculta Y no haberse los dicho Sin saber Está de que Esa visión Del poeta Como hacedor Del mundo Es una visión Absolutamente romántica ¿No? Yo como ahora Soy una señora mayor Me voy a animar A decir A mí me parecían Horribles La mitad De esas poéticas Que escribían ¿No? A mí todo esto Que escribían Me parecía Que yo no sabía Si yo iba a ser poeta Hiciera una buena poeta Pero que ellos No iban por el camino Para ser grandes poetas Eso lo tenían Muy en claro Y además Esa cosa espantosa Que no hace mucho Me pasó Y no lo pudieron entender Hay que escribir Un poema Al Salvador Hay que escribir Un poema La invasión La invasión de Nicaragua Y yo no No lo escribía Porque no No tenía gas Y no lo había escrito Porque me había interesado No lo iba a escribir De esa manera Seguíamos con esa idea Del poeta Vocero De algo ¿No? Pero yo ahí ya sé Que no voy a vivir En la revolución Y eso para mí era Era espantoso Se ve que sigue Siento espantoso Para mí era espantoso Pero ahí supe Que no iba a ser La primera tractorista De la Unión Soviética No iba a vivir En un colfos No iba a ser Traductora Del Ministerio De Educación De la República Socialista De Argentina Que la revolución Ya no Yo no iba a vivir La revolución Eso se nota Mujer Recierto Eso se nota Te la revolución Eso se nota Incluso Lo podemos